Todas las sospechas están en este momento más que justificadas. O sea, yo estoy de acuerdo que son unas elecciones que deberían impugnarse y que deberían anularse completamente. Tenemos el tema de un presidente al que se le pilló con las urnas detrás de un biombo. Tenemos además a un presidente que nos contó que había hecho una tesis doctoral que no la había hecho él. Es decir, es un auténtico mentiroso y un auténtico sinvergüenza. Un auténtico defraudador. Y no lo digo como insulto, lo digo como definición. O sea, porque esa es la realidad. Entonces pretendemos que este señor va a hacer algo honestamente. Nos pone en... es decir, las sacas por correos, las custodiaba la Guardia Civil. De repente dejan de custodiarse y pasan a ser custodiadas por nadie. Porque en un departamento de correo por la noche se va allí la gente y allí no hay nadie custodiando absolutamente nada. Y pone de jefe de correos a un amigo suyo. O sea, es que todo señala. Es decir, vale, el asesino no será el mayordomo, pero es que todas, absolutamente todas las pruebas llevan al mayordomo. Al final es que el asesino era el mayordomo. Claro, nos encontramos con el tema del voto por correo que además se ha ido incrementando en función de cuanto más irregular y más sospechoso nos parecía todo el asunto, más se ha ido incrementando. Ya llegamos al punto ya álgido en el que descubrimos un montón de colas de gente que sin carnet de identidad ni nada. Y en Melilla estaban votando. Y en más sitios. En Monjaca también había fraude. Se descubrieron algunos, pero posiblemente hubiera muchos más. Es decir, ya había dudas, no ya dudas razonables. Evidencias de que ahí estaba la cosa muy turbia y muy poco clara. Y hoy nos encontramos con que nos ponen unas elecciones. En julio, justo en mitad de un puente, sabiendo que una multitud de gente iba a pedir el voto por correo. Qué casualidad. Si es que todo, es decir, todo señala. Efectivamente, mucha gente lo pide. Encima se encuentran con que no pueden votar. El voto por correo ha continuado sin custodiar. Estamos todos moscas con el voto por correo. Más mucha gente que no ha podido votar. Con lo cual no han podido ejercer sus derechos. Y decimos, por favor, por lo menos que se cuente. Porque la otra pata es que no nos convence nada la contabilidad que se hace. Que además es una cosa provisional. Provisional. Para que lleguen los resultados y se den unos resultados provisionales. El momento en el que se dan los definitivos es contándolo. Y nos dicen que no lo cuentan. Entonces, ¿qué más tenemos ya que pedir para demostrar que estas elecciones no se pueden dar por válidas y que tienen demasiadas irregularidades, agujeros, como dice el señor Alvarado?